Pocos conocen este secreto, no vuelvas a hacer plátanos antes de ver esta receta. Estoy segura que desde ahora no volverás a comer plátano de otra manera. Para comenzar la receta en el día de hoy, vas a necesitar 3 unidades de plátanos maduros o plátanos machos, como lo conozca en su país. Seguidamente vas a proceder a cortar de ambos lados del plátano y así harás con todos los plátanos restantes. Ahora vas a cortar en trozos pequeños y vas a quitar la cáscara, así harás el mismo procedimiento con todo el plátano. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuéntame si ya preparaste en casa esta increíble receta de plátano y si los plátanos son tus favoritos. Una vez listo vas a llevar y colocar en una olla todo el plátano picado, vas a colocar agua hasta cubrir todo el plátano. Ahora vas a tapar y dejar hervir por 15 minutos a fuego medio. A continuación vas a rallar 100 gramos de queso mozzarella o el que sea de tu preferencia. Vas a rallar por el lado más grueso del rallador. Si es la primera vez que ves una de mis recetas te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy, calificando del 0 al 10. Si has llegado hasta aquí viendo el video de hoy eso quiere decir que te está gustando la receta. Una vez listo vas a reservar un momento. Pasado el tiempo de cocción del plátano, vas a retirar del fuego y quitar el excedente de agua. Ahora mismo en un bol, vas a colocar todo el plátano cocinado. Y con un tiza papa vas a aplastar o triturar de esta manera que lo estoy haciendo, hasta tener una mezcla o masa homogénea. Una vez en este punto, vas a colocar una taza de maicena. Ahora con las manos bien limpias o con guantes, vas a incorporar muy bien la maicena al plátano. Hasta tener una mezcla homogénea. Una vez listo vas a reservar un momento. Ahora vas a colocar papel filo o una bolsa plástica, vas a colocar un poco de la mezcla de plátano. Y con ayuda de un rodillo o con tus manos, vas a extender hasta que quede plano, así de esta manera. Te invito a preparar esta deliciosa e increíble receta en casa y vuelvas a contarme qué te pareció. Ahora vas a colocar el queso rallado y jamón al gusto. El jamón es opcional, puedes omitirlo y poner otro ingrediente de tu preferencia. Ahora con un golpe pequeño, vas a hacer de esta manera que lo estoy haciendo. Y así harás el mismo procedimiento con toda la masa restante de plátano. Una vez listo todas las empanadas, vas a llevar y vas a colocar en aceite caliente en una temperatura media. Vas a colocar de 3 a 4 empanadas teniendo en cuenta que sobre espacio, para dar vuelta con facilidad. Vas a dejar dorar por unos 5 minutos aproximadamente por ambos lados. Lo puedes poner en la freidora de aire, hornearlas o simplemente hacerlas como yo, que las estoy friendo. Para mí es más fácil y rápido de esta manera, pero es totalmente opcional. Una vez listas y doraditas, vas a retirar y colocar en papel absorbente. Mira que deliciosas empanadas de plátano maduro, son realmente deliciosas increíblemente irresistibles y tienen un sabor espectacular. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, deliciosa empanadas de plátanos, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Buen provecho, nos vemos en una próxima receta.